Si usted sufre de acidez o indigestión, le tenemos buenas noticias. Presentamos Pepsid AC Acid Controller, la medicina que además de calmar la acidez, también ayuda a prevenirla. Veamos cómo funciona. Una sola pastilla de Pepsid AC antes de comer, controla la producción excesiva de ácidos desde su fuente. Además, el alivio de Pepsid AC dura hasta 9 horas. Ya sabe, para disfrutar sus comidas favoritas, tome una Pepsid AC antes de comer.